Noche de Botellón en Logroño. Cerca de 6.000 personas han participado en esta fiesta ilegal en el Parque del Ebro. En torno a las 3 de la mañana, este establecimiento en Sevilla era desalojado por incumplir las medidas sanitarias. Y así es como ha quedado este parque en Madrid. Los vecinos no aguantan más. Y de había césped, ahora ya no queda nada. ¿Qué le han hecho a mi parque? O sea, ni lo reconocía. Pero vamos, esto nunca lo había visto. Incluso algún despistado todavía seguía de fiesta. Está feo por las bolsas y tal, pero de fiesta llevamos un buen rato, no te voy a mentir. Porque nosotros somos rollo los típicos liados del parque, que nos quedamos aquí hasta las tantas. Ahora es turno para ellos. Lleno de mierda, de porquería, de todo. Es exagerado, un macobotellón y estaba a tope. Para que las calles de nuestras ciudades vuelvan a lucir como siempre.